Hola, muy buena noche, dependiendo a que lo esté viendo el video, buenas tardes, mañana, madrugadas Dice aquí que el orden de los cables de bujías para el Ford Festiva 93 automático Dice que Que la bujía no la han podido rodar bien, tiene muy poca fuerza Bueno, aquí dice que quiere el orden de los cables, ok Y bueno, para no hacer este video muy largo, pues voy a hacer una breve explicación de como va Como va el orden de encendido del ASPIR primera generación Pues aquí lo vemos, nos muestra lo que es el distribuidor Y nos dice que Que El orden de encendido Va en sentido de horario, si lo tomamos de esa manera Dice que es el 1 En sentido de horario sería el 1, el 2, el 4 y el 3, ok Y hay que tomar de referencia donde está el conector Ese es el 1, donde está el conector Y dice que gira en sentido antihorario La manera de trabajar de este distribuidor es en sentido antihorario Ok, quiere decir que sería 1, 3, 4, 2 Que es la manera que trabaja 1, 3, 4, 2 Que la mayoría de vehículos de 4 cilindros es el orden de encendido 1, 3, 4, 2 Y como ya les digo Tomen de referencia lo que es El conector Es el 1 Y de ahí le giran antihorariamente El 1, el 3, el 4 y el 2 Ok Espero me esté dando a entender Ahora bien La mayoría de vehículos El 1 es el que está Del lado de las bandas Ok Donde estén las bandas Del lado donde están las bandas Van a contar Por ejemplo El 1 El 2 El 3 Y el 4 Así funciona Van en sentido Ascendente 1, 2, 3, 4 Cada vez se van alejando de la banda El 1 es el que está más cerca El 2 es el que le sigue Y luego el 3 es el 4 Ok Bueno, ahora el orden de encendido Que nos dice El distribuidor lo pueden tomar de forma horaria o antihoraria Para acomodarlo Por ejemplo El 1 Que vemos aquí Que es donde está la ploga Lo van a poner En el cilindro que está más cerca A la banda Que viene siendo este Ok Luego le pueden seguir Ya sea por el 3 En forma antihoraria Y van a tomar Van a contar 1, 2, 3 Entonces van a poner ahí El 3 Ok Luego le sigue el 4 Luego le sigue el 4 Van a contar 1, 2, 3, 4 Ahí lo van a poner Luego le sigue el 2 Van a contar otra vez El que está más cerca de la banda es el 1 El que le sigue es el 2 De esa manera pueden acomodar los cables El orden de encendido O pueden tomarlo en sentido horario Lo que es el 1 El que está en las plogas Lo ponen aquí Luego le siguen con el 2 El que le sigue en sentido horario Lo ponen aquí Luego Está el 4 Es el último Que estamos alejados De las bandas Lo ponen acá Y luego el 3 Es el último que queda Bueno sería todo Espero me haya dado a entender Ese es el orden de encendido El orden del cableado De las bujías En el Foraspir Primera generación Sería todo Y muchas gracias Gracias